Tres mujeres reportadas como desaparecidas. Cuando Joemis Rodríguez conoció la noticia, revivió en su mente el sufrimiento que soportó en carne propia durante cuatro años. Muchas cosas pasaron por mi mente, como yo estuve en ese lugar, yo estuve, yo pasé por lo que pasaron esas muchachas. Aunque Joemis prefiere concentrarse en la alegría que puso fin a la pesadilla. Lo que más me recordó fue el momento en que yo pude decir, soy libre, puedo buscar a mi familia. Sin embargo, no puede borrar aquellas noches en que no tenía pausa por el trajín que diariamente la obligaban a cumplir. Cuando yo estuve secuestrada, yo también fui una esclava sexual. Rodríguez cumplió 28 años de edad en enero pasado y su mamá, Eulalia Mayedo, no pudo celebrárselos. Tampoco pasaron juntas Navidad porque la joven resolvió irse, una vez más, lejos de su familia en la Florida. La adaptación de mi hija ha sido bastante difícil durante estos 10 años. Ella ha estado tratando de superar su trauma psicológico, tratando de comenzar una nueva vida que le ha costado mucho. Cuando yo vi que pasaron tres días y la espera continuaba, yo empecé a buscar por mi cuenta. En octubre de 1999, Mayedo perdió a su hija cuando ella salió de su casa y no regresó. Pero sin desfallecer, la buscó. Investigué las casas de sus amigos de la escuela, investigué la familia de sus amigos de la escuela, dónde trabajaban, cómo vivían, cómo se mantenían. Y eso me tomó como unos 12 días más. Mayedo quedó perpleja al hallar el escondite donde tenían a menores de edad. Cinco niñas de diferentes razas sociales, rubios, morenos, castañas, como mi hija. Y esa fue la casa en donde enfoqué más la atención y la velé día y noche. Cuando logró que la policía fuera al lugar, su hija era otra. Ya estaba transformada por completo, ya tenía su pelo corto, usaba otra forma de vestir. Joemis Rodríguez fue enviada a este refugio juvenil y cinco días más tarde, no se volvió a saber de ella. Después de tres años de buscarla, sí. Perdí las esperanzas. Las cosas de ella quedaron guardadas en cajas y baúles. Todo quedó en el garaje de la casa con el nombre de ella puesto. Los bonitos recuerdos que tenía se fueron olvidando. Joemis fue llevada a México ilegalmente. Y en esa nueva vida le pusieron el nombre de Mildred Escalante. Y fue forzada a formar parte de una red de esclavas sexuales. La menor tenía 12 años y la mayor tenía 19 años. Sí, éramos seis contándome a mí. Hombres armados las movían de un lugar a otro de manera clandestina por todo México. Drogándolas y obligándolas a ofrecer servicios sexuales en prostíbulos improvisados. Yo a veces decía, ojalá que no llegue la tarde, yo no quiero que llegue la tarde. Después de varios intentos de fuga, Mildred logró escaparse en 2003 y finalmente regresó a su casa en Sarasota, Florida. Y volvió a llamarse Joemis. Denunció al hombre que la engañó y la secuestró. Lucio Hernández Reyes, quien fue condenado por tener relaciones sexuales con menores de edad, quedando registrado como depredador. Pero tras una breve condena, salió libre y lo deportaron a México. Entre tanto, la familia de Joemis comenzó un nuevo calvario. Era algo como si me hubieran puesto una niña por otra. Me la hubiesen cambiado. Ella regresó físicamente, pero psicológicamente y sentimentalmente regresó nada más un 50% el día que ella regresó. La primera batalla fue tratar de borrar de su piel los tatuajes diabólicos que fueron grabados en todo su cuerpo para recordarle quiénes eran sus dueños. La segunda batalla ha sido la más compleja. ¿Qué ha sido lo más difícil de enfrentar? Ser aceptada por la sociedad. Porque las personas a veces te juzgan. Joemis quiso rehacer su vida. Buscó empleo en varias ciudades y reconoce que con frecuencia cayó en un círculo vicioso con malas compañías. El apoyo en este momento familiar y social es detrimental. Es crítico para cómo ellas van a seguir adelante. Número uno. Número dos, hay que tenerles paciencia. La psicóloga Ruth Gublin aclara la manera como deben ser vistas estas jóvenes después de un secuestro. Estas muchachas que salieron son sobrevivientes de un rapto. No son víctimas. Aunque la pregunta recurrente es ¿por qué estas jóvenes no escapan de sus captores? Entran en una situación de dependencia total. Lo que más miedo tienen desde el principio es que no las maten. En cierta forma es un estilo de tortura que las va debilitando con el tiempo. Esa debilidad emocional y hasta física es lo que no le permitía a Joemis reintegrarse a la sociedad y a la propia familia que le dio todo su apoyo. Ella lo recibió pero no lo asimiló. Malledo asegura que cuando su hija parecía adaptarse volvía a salir huyendo de algo invisible que le violentaba el alma. Porque ella se encontraba bien dentro del núcleo familiar y en cierto momento me decía me voy. Y se iba con su papá o con sus amigos. Y al cabo de ciertos meses miraba para atrás y me decía extraño mi casa, quiero volver. Es más por el miedo de ser encontrada, de que esa persona me encontrara de nuevo, de volver a ser secuestrada. Hoy día su compañía es un perro abandonado y maltratado que recogió en la calle. Admite que sus relaciones románticas son complicadas. Difíciles. Porque hay muchas cosas que no se pueden explicar y no se pueden, porque tampoco le puedes contar a todos sus secretos. ¿Guarda ese pasado como un secreto? Tiene que ser muy especial en mi vida para que ellos sepan esa parte de mi pasado. Ella asegura que cuenta con el apoyo de su hermano Ángel, quien ahora tiene 13 años. Ella desapareció cuando él tenía 40 días de nacido. Con su hermano Ángel tuvo que hacer un gran esfuerzo para ganarse el cariño y hoy son como mejores amigos, igual que con su madre, aunque la distancia los separe. Hace siete meses, Joemis se estableció lejos de la familia. No, ella no se hallaba en ningún lugar. Hasta hace como un mes que me dijo, estoy feliz, estoy haciendo lo que quiero hacer, me gusta mi trabajo. Ahora se está encontrando a sí misma, pero no puede tener las dos cosas que ella quiere. Encontrarse a sí misma y estar conmigo. ¿Qué es lo que más falta le hace de su hija? Tenerla cerca. En esa fuga constante, Joemis reconoce que su pasado la persigue como una sombra, aunque cada día se quiere convencer de que nunca ocurrió. La mayor parte de mi pasado sí está sellado. He logrado olvidar y tratar de empezar de nuevo. Me ha tomado casi 10 años para hacerlo. ¿Qué tan difícil ha sido olvidar? Bastante difícil. He tenido el apoyo de mi familia. No importa en qué parte del mundo yo esté, ella siempre pelea por mí. ¿Qué lamenta de esos cuatro años que estuvo secuestrada? Lamento el tiempo perdido. El tiempo que no voy a poder recuperar nunca. Memorias familiares que yo no fui parte y yo no pude estar ahí. Eso es lo que más lamento. Gracias. 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 Gracias.